Corazón que está tan riscado, tan cansado de sufrir de muchas veces me escuché a un revertir de estas palabras que me llenan de dolor. Corazón que está tan riscado, tan cansado de sufrir un hombre despierto con un beso enamorado con el amor que me han llegado porque también tengo derecho de vivir. Corazón que está tan riscado, tan cansado de sufrir a mi importante me instrujo tu fracaso que me contenta, que me permite de sufrir. Corazón que está tan riscado, tan cansado de sufrir un hombre despierto con un beso enamorado que me devuelva el amor que me han llegado porque también tengo derecho de vivir. Corazón que está tan riscado, tan cansado de sufrir